Ven, Andriu. Pobre Andrés, está empezando, está yendo de puta madre, le pido que haga algo, se pone a hacerlo, hace ruido y ahora le digo que pare, que está molestando el ruido. O sea, si se caga en mi puta madre, lo entendería perfectamente. O sea, yo no tomo, pero estos dos se van a poner las botas. En tus sueños más salvajes, ¿de qué te gustaría que fueran? Monster blanco. Monster blanco. Blanco o el de Hamilton. ¡Ojo! ¡Mira! Para un poco. ¡Bans! ¡Ah, son de Bans! ¿Qué dan especiales? ¡Pero Warped Tour! ¡No me jodas! ¡Esto es guapo, chaval! ¡Andriu! ¡Ja! ¡Andrés no puede perderse esto! ¡Te toca! Siguiente caja. ¡Movimiento! ¡Dios! ¡Eres limonade! ¡Eres limonade! Yo creo que estos aquí no los venden, ¿eh? ¡Ya, tío! ¡A ver! ¡Qué guapa la chapa! ¡Nutrition factor! ¡No, doctor! undercover, refreshen, revive. ¡Andriu! ¡Todo favorito! Sí, sí, sí. ¡Oh! Gracias por ver el video.